Hola, soy Omar Rincón, director del Centro de Estudios de Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes. Y en estos días ha habido tres polémicas interesantes respecto al periodismo. Una es la de Pulso y Andiarios, en el cual a Pulso se le reclaman usar los contenidos de los medios tradicionales llamados Semana, El Espectador, El Tiempo y demás medios asociados Andiarios. La respuesta de Pulso es que ellos no están haciendo nada indebido, que ellos son un agregador de información, de noticias, y que como en el caso de Huffington Post, eso existe en todo el mundo y no hay por qué armar lío con eso, que antes al Tiempo, a La Semana o El Espectador le va a favorecer porque le va a llevar mayores lectores en el sentido de que va la gente a limpiar para eso. Este debate plantea la pregunta por el sistema de medios en Colombia y qué hace un agregador de información. El Huffington Post es un medio ya exitosísimo en Estados Unidos con la agregación de información, pero también con columnistas o opinadores que la gente quiere seguir y que le parece que pone un punto de vista propio. Creo que el Pulso, como propuesta, tiene que tener en cuenta el contexto colombiano. En Colombia hay muy pocos medios, por lo cual la agregación de contenidos es como muy simple o muy limitada porque agregar semana, caracoles, receder el tiempo, pues no es mucho que agregar. Entonces creo que en eso no ha sido una propuesta bastante diferenciadora porque las agendas mediáticas de esos medios y de otros medios funcionan distinto. Creo que la TAM no tiene opinadores, no tiene sujetos para seguir, entonces creo que de alguna forma pues ambas posiciones son un poco limitadas frente a lo que está pasando. Creo que lo interesante es que lo que se requiere son agregadores de sentido, donde tú no reproduces información sino que enseñas a cómo comprenderla, cómo contextualizarla, cómo interpretarla, qué significa. Y creo que en eso pues el Pulso no está agregando esa línea de sentido, entonces por lo tanto me parece que en ese sentido la crítica de los diarios tiene sentido. Lo que plantea esto es interesante es pensar un periodismo de futuro digital, qué significa y para dónde va y qué es lo que puede llegar a pasar. La segunda cuestión en este mismo estilo de derechos de autor, lo de caracoles y RCN, que la superintendencia de industria y comercio decide que no pueden pasar su señal por cable o por satélite porque si no va contra el derecho de autor de caracoles y RCN. Entonces salen favoreciendo la medida a caracoles y RCN, entonces los cableros dicen bueno, lo sacamos del aire. Y estos caracoles dicen no, 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 nos pueden sacar del aire porque obviamente en un país donde más del 50% de la gente ve televisión por cable, pues si a uno lo sacan de cable, pues queda con problemas y más del mundo. Dicen, aplican otra norma que dice todo sistema de cable, de satélite y tal debe pasar las señales colombianas. Entonces las cableras están entre qué. Una cosa dice la ley de televisión y otra cosa dice las señales de industria y comercio. Entonces caracoles y RCN, autorizamos pasar gratuitamente eso. Entonces ahí hay una pelea de la industria de televisión que también es complicada porque caracoles y RCN con ambas pierden y con ambas ganan. Y el sistema de cable también se da cuenta que una forma de ser exitoso es ya no contar con estos canales tradicionales, pero que si ellos no quieren, habría problema. Entonces ahí comienza a haber otro problema y es hoy qué pasa con los orígenes de la información, dónde está la pantalla autorizada para ver y es un problema también de economía como el de Pulso. Y el tercer dilema de estos días es que Juan Gosaín salió a decir que está avergonzado del periodismo colombiano que se hizo en estas elecciones porque el periodismo colombiano comenzó a informar el bullying de Uribe y el bullying de todas las campañas sin hacer el oficio periodístico, sin hacer contratación de fuentes, sin contextualizar, sin buscar la verdad y que en ese sentido los periodismos y los medios han terminado como prisioneros, como enloquecidos por los locos del sistema democrático. En este tema también es interesante porque la percepción colectiva y los analistas es que la mayoría de medios está hablando a favor de Santos. Sin embargo, la forma de informar de los medios es a favor de Uribe. Entonces es como una doctora y creo que en eso ha sido la campaña de Uribe con la imagen del zorro. Es una buena práctica para todo. Una cosa es la puesta en público, que lo de Zuluaga, tipo que no produce ninguna emoción ni dice absolutamente nada. Una cosa es la postura en público de los medios que dicen que están a favor de Santos. Y otra es el zorro que actúa de noche como un delincuente a favor de los pobres y entonces hace que cubran eso. En ese sentido Uribe conoce muy bien que los medios se emocionan con un bullying y manda una frase de matoneo político, se la pasan por todos los medios y con lo cual gana mayor impacto social. Y el otro asunto relacionado con esto es que la mayoría de columnistas están apoyando a Santos y todo el mundo se pregunta qué significa eso. No significa nada porque resulta que los que votan, la toma de decisión de votos no están guiadas por los directores de columnas o por opinadores, sino que está guiada más por la televisión y la radio y ahí es el reino y el escenario de la estrategia del zorro Uribe. Entonces en este tema hay tres asuntos para concluir que son súper interesantes. Es qué significa hacer periodismo en el mundo digital. Uno, segundo, qué va a pasar cuando las pantallas, la televisión cambió la forma de ver. Hoy se ve televisión de otra forma ni no como el modelo clásico. Y la tercera, qué hacemos para que el periodismo deje de tener esta falta de conciencia de país y haga su oficio, que es informar con base en fuentes, en datos, con contexto, con marcos interpretativos y sin caer en el bullying público.